¿Cuál es la que más os guste? A ver, hicimos una acción, estuve en Bimbo, trabajé el año pasado con Iconos Managers, hicimos una acción con Mequedo1, no sé si conocéis el e-commerce de Mequedo1, que venden principalmente cachos electrónicos, hicimos una acción de vender nachos, o sea, algo que es algo completamente raro, ¿no? ¿Online? Exactamente. Y la verdad es que fue un poco impactante, es decir, hicimos una partida y dijimos, oye, vamos a vender X cantidad y al final tuvimos que replicar en otra acción que se hiciera. Y también, o sea, era también relacionado con una promoción que iban a hacer en concreto, en la cual se esperaba mucho tráfico, obviamente, y la verdad es que nos ayudó a posicionar ese segmento de producto que en online no esperábamos que hubiese existido. ¿Cuántos nachos vendisteis? ¿Se puede dar el número o...? Bastante más para los que queríamos, básicamente. ¿Pero rompió el stock? Rompió el stock. ¡Ostras! Sí, claro. O sea, fue... Bueno, es que era el combinado ese, ¿no? Me explica que el ejemplo se va a vender nachos online porque es que, o sea... Pon un ejemplo tanto, ¿no? Ah, sí, sí, pero ahora tú me dices que yo tengo que vender nachos online para romper el stock y no tendría ni idea de cómo hacerlo. Bueno, pues lo hicimos y lo rodigamos con eBay y también fue muy bien. Con eBay vendiendo nachos online. ¿Pero y cuál es la acción? Básicamente, se hace un día al año en el cual los productos valen un euro, un euro cincuenta. Y se bombarría, obviamente, a toda la base de datos con esa promoción y, nada, la gente pues reconoce esos productos, los añade, los compra. Y es una forma de descubrir nuevos productos a un precio, obviamente, reducido, pero... ¿Y esos productos suelen ser productos nuevos de la marca? En este caso, sí. Vale, porque lo que quieres hacer es introducirlos en el mercado. Exactamente. Y te espera también si quieres, realmente, tirar por ese canal. Vale, qué guay. Al final lo que hacéis es generar.